Bueno, acá estamos en el Hospital Lucio Mola, justamente estamos en la cubierta donde se está realizando, digamos, el cambio total de tres sectores del hospital que es neonatología, tocoginecología y una parte de la sala de parto. Es una obra que, de acuerdo a la magnitud, hay un importe que está invirtiendo el Estado de alrededor de 4 millones de pesos. Acá en las inmediaciones se está construyendo el nuevo hospital. Recordemos que el Hospital Lucio Mola va a ser refuncionalizado en cuanto a los sectores que van a quedar acá y los que se van a trasladar al nuevo hospital.